Vamos a ver si conocéis esta reacción. Voy a colocar en este tubo un poquito de azufre y a continuación le voy a echar encima un trozo de parafina de esta vela. Vamos a ver, que creo que sí que está muy manejable. Venga, parafina de la vela hasta abajo. Y ahora vamos a calentar. Pero antes de calentar le he colocado un trozo de papel que lleva aquí una sal de cobre y luego lo he cerrado con el globo. Vamos a ver si se puede apreciar algo o nada. Se aprecia que la parafina se funde efectivamente. Ahí lo he puesto muy cerca y se forma el negro de humo pegado al tubo. Bueno, que llama más largo. Parece que se ve alguna burbujita y un cambio de tono. Y parece que a la altura del papel se está poniendo negro. Y sin embargo, lo puedo tocar sin problemas. O sea que no está chicharrándose el papel. Se está poniendo negro. Uy, uy, uy. Y siguen saliendo burbujas de la parafina fundida. Pero la parafina no puede hervir a su temperatura. Luego son burbujas de otra cosa. Decidme qué será. ¡Hala cómo se ha puesto el negro en la parte de arriba del papel que no está caliente! Prácticamente no está caliente. ¿Y qué negro se ha puesto? Decidme lo que ha ocurrido aquí. Solo puedo deciros que me voy a tirarlo a la calle. ¡Suscríbete al canal!